¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a su canal Caballero 5 Soles, mi nombre es Topaz y el día de hoy estamos en nuestras Dinámicas Random, esperemos les gusten. El día de hoy me va a acompañar Cortana, ¿cómo estás? Bien, existiendo. ¡Excelente! ¿Y qué esperas? Porque hoy vamos a tener 21 cosas sobre Jen. No puedes decir lo de la fundación, ¿eh? Luego van a ver los bloopers. Espero, espero que Jen ya no me odie. Esperas mucho. ¡Chale! Pero al igual nosotros esperamos que si aún no estás suscrito al canal de Caballero 5 Soles, pues nos dejes tu follow o un comentario y quizás encuentres algo nuevo, cosas que no sabías sobre Jen. Jen preparada, es tu escenario, 21 cosas sobre ti. Pues vamos a empezar, vamos a dar con un todo. Yo espero que la producción no haga nada extraño. Esta es la toma número 835. ¡Acción! Vamos a empezar con, pues, estas 21 cosas. Espero que algunos, unos seguramente ya sabrán de estos datitos, otros no, porque, pues, he hablado muchísimo en la noche esta noche de chismecito. Si no saben dónde es, pueden encontrar lo que es Twitch. Recuerden que hacemos streams de vez en cuando, ya sea, pues, ahora sí en Twitch o en Twitch. Chismecito. Pero vamos a empezar ahora sí. La primera pregunta que decían o que me estaban preguntando era mi festividad preferida y la que más me cargaba, la que más me castraba. Y personalmente, la que más me carga, la que más me castra es Navidad. Entonces, por decirlo así, soy la Grinch de la familia, que próximamente van a ver un video de ello. Justamente yo estoy hablando del Grinch. Y también lo que es la festividad preferida, yo diría que es Año Nuevo, porque, pues, pienso que cada año que acaba es una nueva etapa, una nueva etapa que va a comenzar. Y algo o experiencias que tuvimos en el pasado que van a ser olvidadas probablemente porque tengo memoria de Doris. La segunda pregunta, que no sé por qué me la hicieron, que esta fue básicamente, creo que de un suscriptor, fue que contara un chiste y que lo tratara de hacer reír. Pero en general, mi vida es un chiste. Entonces, solito se das natural. Entonces, no sé qué quieres que te cuente, güey. A la persona que lo hizo, yo no sé qué quieres. Se me la contando chistes. Por eso no hago stand-ups. Por eso no hago nada y todo sale natural. Luego salen mis anécdotas random. Para la tercera pregunta que me preguntaron es mi altura. Llegadamente no voy a decir mi altura exacta. ¿Por qué? Porque en personal no me gusta decirla. Pero los del staff saben cuál es. Vamos a hacer seguramente una encuesta. Cortana se está riendo porque seguramente también ya sabe. Ella es la que es más cercana a la altura que tenemos. No te escondas, Cortana. Bueno, vamos a continuar con la cuarta pregunta. En un rato voy a afonar cortando. No se preocupen. La cuarta pregunta dice, ¿Anime favorito de mi infancia? Como sabrán, aquellos que fueron de la vieja escuela, que básicamente eran una etapa donde el anime era satánico para muchas familias. Entonces, mi anime favorito para ese entonces que decían que era muy satánico y que siempre he dicho que va a ser mi favorito, va a ser Kuro Fitsugi, cual que más me marcó. Entonces, ese siempre, siempre va a ser mi favorito. Y como segunda opción, ya si quieren uno mucho más antiguo, ya sería Hamtaro, que es un anime muy clásico y muy bonito. Me he contado mucho para los niños chiquitos. Como quinta pregunta, y esto es algo curioso porque está relacionado a lo que es el staff, me preguntaron acerca de una mitología que me costó mucho trabajo realizar y una que no, a lo que es ahora sí la creación de contenido, a lo que es la creación de videos. Y en lo personal, a mí podría decirse que toda la mitología sí me costó. Yo no estoy tanto de estarse investigando, pero en la mayoría de los videos o cuando yo estuve iniciando, realmente creo que la que más, más, más me costó, porque ahora sí era, ahora sí, culta, en cuanto a ello era la mitología nórdica. Yo conocía más lo que es la mitología azteca, la mitología ahora sí de México, pero lo que es la nórdica, ahí sí no conozco mucho. Para la siguiente pregunta, que es bastante curiosa, me dijeron que querían saber cuál es la comida favorita y cuál es la que peor he probado. Y sí tengo una anécdota chistosa, pero esa la voy a contar en la noche de chisme. Mi comida favorita podría decirse que va a ser siempre las pastas y la que peor he probado, esa va a ser muy cagada, pero fue una comida que no me había dado cuenta que estaba echada a perder. Y me di cuenta al momento. Entonces no fue muy bonito, porque tuvo varias cosas que por eso ahora ya no las vuelvo a comer. Para la siguiente pregunta, dijeron, esta pregunta voy a decir que fue parte ahorita del staff, justamente de una persona que se acaba de ocultar atrás de la libreta, una libreta de flores, que tiene un sombrero y que no voy a decir quién es. No es un sombrero, es un gorrito. Que solita se respondió y que solita la voy a afonar ahorita tras bambalina. Se está cagando de risa en este momento, pero seguramente ustedes no lo están viendo. En ningún momento subiré una historia, una captura de pantalla cerca de ella. Y dice Cortana, será famosa porque será un meme viral del staff. Frida ya tiene un nuevo meme. Una pregunta que me hizo Cortana fue que por qué decidí torturar a las personas con mi carrera. Bueno, parafraseado o la idea se dio a entender que por qué quise ser torturador nazi. Pero realmente ya saben por qué quise elegir mi carrera por el anime. Me gustaba muchísimo ver todo lo que era medicina. En general medicina, que ya saben que yo de mi infancia no veía tantas caricaturas y no me dedicaba a ver más cosas de cirugías, cosas de extracciones. No sé por qué me dedicaba a ver cirugías de cerebro, cosa que yo no quiero hacer. Y cosas así que básicamente me decidieron a elegir lo que es la carrera. La siguiente pregunta. Cortana, esta es tu pregunta. La pregunta número 8 dice que ¿por qué siempre uno a Cortana? Cortana, ¿quieres responder esa pregunta? No, ¿cómo crees? Pero yo también quiero saber. ¡El público confiesa! ¡El público quiere saber! Miren, todo empezó con un videojuego. Y con que alguien hizo un cosplay de un personaje de este videojuego. Que la verdad es una hija de la gran verdóloga. Pero este personaje aparece en un juego tome. Es Mystic Messenger. Y justamente Cortana hace a Rika. Personaje favorito de DC y Marvel. Bueno, aquí ya saben que yo casi no leo cómics. Yo casi no sé de todo lo que es este ambiente. Entonces yo no tengo personajes favoritos a lo mucho. Y todavía me cuesta diferenciar un poco. Pero diría que uno de los personajes que me marcó. Y eso porque aparecía muchísimo en la televisión. Fue Spider-Man. Fue el único personaje que todavía puedo conocer o seguir un poco de su historia. Conozco un poco de los personajes, de los villanos. Y un poco de lo que es. Ahora sí fue todo sus... Me parece que su continuación de películas. Porque también mi sobrino es fanático de él. Entonces, pues cuando supo que tenía una tía que también le gustaba. Pues entonces empezó a bombardearme con todo ello. Continúo con la siguiente pregunta que es la número 10. Quisieron saber acerca de algún sueño frustrado que tuve en la infancia. Gracias Cortana por hacerme todo esto. La tortura nazi. Pero bueno. Esto no se tendría que decir. Pero al final yo lo digo. Un sueño frustrado de mi infancia. Diría que sería que me arruinaron muchísimo el haber querido tocar un instrumento musical. Tengo una anécdota que es algo triste. Pero básicamente se resume a que me dijo mi familia que yo no salía para lo que es la música. Entonces, pues así se acabó mi sueño de querer tocar el violín. Porque principalmente me gustaba muchísimo ese instrumento musical. Y así se acabó la historia y por eso yo no volví a tocar ningún instrumento y me fui más a los deportes. Para lo que es la pregunta número 11. Me preguntaron, cortanita, un personaje que odiara. Cortana. Cortana hizo esta pregunta. Pero lo que voy a decir es que habló en general. Uno, de videojuegos. Podría ser, ya saben, rica de Mr. Messenger. O de anime. Hay un personaje de lo que es mi, por decirlo así, anime favorito. Que saben que es Kurositsugi. Su nombre es Alois Transi. Este personaje en lo personal de mi me castra. Ay, no me digas que le gusta a Cortana. Cortana, habla. Voy a hacer cosplay de Alois. ¿Sabes qué? Te voy a sacar de esta sesión. Vámonos. La pregunta número 12. Dice que es una comida que me gustaría, o que tengo curiosidad de probar. Pero que por casualidades no lo he hecho. Que curiosamente también es de la persona que va a hacer un cosplay de un personaje castrante. Hablando de esta pregunta, podría decir que sí hay una. No porque no quiera probarla, sino porque está del otro lado del mundo. Es un... No sé cómo se llama porque está en coreano. Pero básicamente es carne de res. Podríamos decir que está frito. Panizado, por decirlo así. Pero la textura es como un tipo de chicharrón. Y se come con una salsa junto. Ahí lo venden ahora sí en tiendas, por decirlo así, como Sabine y Levin aquí en México. Tiendas así de agarrar comidas rápidas. Y justamente porque está del otro lado del mundo. Y aquí en México es muy difícil conseguir los materiales. No lo he podido probar. Para la siguiente pregunta. Cortana, ¿en serio por qué te gusta hacer esto? Para la siguiente pregunta menciona que una anécdota que tenga de cuando yo he estado ebria. Y aquí es muy curioso. Porque sí he tenido, pero no recuerdo ninguna. O sea, me pega tanto que yo no recuerdo de nada. Entonces al día siguiente solo me dicen, wey, hiciste esto. ¿Verdad? Está chido. Está bien. Pido perdón a las personas que les he causado alguna tragedia, alguna vergüenza. O he dicho cualquier cosa. Juro que yo no soy en ese momento. Yo soy otra persona. Yo no sé qué me pasa con el alcohol. Para la... Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Que dice, ¿qué? Que mi letra, ¿qué? Ah, una anécdota cagada de mi infancia. Se están riendo atrás de mí en el estrado. Así que... Ven, mi vida es un chiste. Mi anécdota, que por decirlo así, más cagada de mi infancia. Ay, verga, wey. Es que sí tuve varias. Pero que digas, no mames, te mamaste ese día. Creo que fue de niña. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Se acuerdan de lo que era la película de Mulán? Que hay una parte en la que Mulán se corta el cabello. Bueno, yo un día antes fui a una fiesta y hubo un payaso que se cortó el cabello en pleno show y dijo, no se vayan a cortar el cabello. Bueno, la pequeña Jen entendió, vete a cortar el cabello con las tijeras de tu abuela. Y mi abuela es modista, entonces tenía las tijeras ahí a la mano. Y ahí voy a cortarme el flequillo y termino como... Bueno, ya sabrán cómo terminó todo el asunto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que esta es más seria, que dice que fue una fobia que tenga, la más grande que tenga. Y yo en lo personal, y es muy gracioso, porque ciertas cosas, y siempre bromeo con ella, es que yo le tengo pavor a la muerte. En lo personal no me gusta pensar en eso, me causa conflicto el saber qué pasa mientras te estás muriendo, qué estás pensando, qué pasa después. En ese lapso de que no sabes, es lo que no, prefiero evitar pensar. No sé por qué quisieron tener un fetiche tan grande. La pregunta 16 es, ¿por qué quieren saber la talla de mis pies? ¿Qué? ¿Qué? Pero no la voy a contestar, no, esta información es demasiado personal, así que vamos a continuar con la siguiente pregunta. Me asustan un poco los suscriptores. La pregunta 17 dice, ¿un estilo que me guste, pero que ni de pedo vaya a usar? Y sí, en lo personal, yo sigo mucho las modas, me gusta muchísimo estar actualizada, me gusta probar ciertas cosas y probar ahora sí. Y sí, hay un estilo que no sé cuál es, creo que se llama aesthetic coat, me parece, que es literalmente usar ropa rasgada, medias y todo eso, pero en plan yéndose más a lo sensual, a lo más lujurioso, por decirlo así. En lo personal, me gusta mucho cómo se ve cuando una persona pues tiene las características o lo sabe lucir, pero en lo personal yo no lo haría. Mucha vergüenza para mí, yo prefiero algo más tranquilito. La pregunta 18 dice, ¿una definición acerca de lo que es el cielo y el inframundo? Está riendo la persona que hizo esta pregunta. Me voy a tomar cartera de pantalla, no se preocupen. Esta definición sí es un poco complicada para mí, pero creo que podría describirla como la estamos viviendo en este momento, que estamos presentes. Porque para algunas personas estar vivos podría decirse que es el cielo, pero al mismo tiempo podríamos decir que estamos viviendo en el mismísimo infierno por todas las cosas que suceden, ya sea asaltos, muertes, enfermedades y otras cosas bonitas como lo que son la familia, algunas experiencias, aventuras, viajes, entre otras cosas. Para la pregunta 19, me preguntaron uno de los suscriptores que si pudiera viajar a algún otro planeta, ¿cuál me gustaría? Y es una pregunta bastante interesante que hasta también muchísimo tiempo, no sé por qué me hicieron, me hicieron de niña. Y recuerdo que a mí me gustaba viajar mucho, bueno, yo siempre decía Mercurio, no sé por qué siempre me atrayó ese planeta, por alguna razón me gustan sus colores. Así que yo diría que Mercurio es un planeta ideal para mí, bueno, estoy cantando ahorita la canción de Drake y Lee, entonces no puedo decir otra cosa acerca de ella. Para la pregunta 20, ¿Cortana? ¿Está en serio? Las preguntas son muy seguidas de Cortana. Cortana anda de chismosa y quiere saber la anécdota de cómo conocí a mi morrito. Anda aplaudiendo, en serio. ¿Puedes prenderte un micrófono, Cortana? No te van a decir nada. Nadie te va a fumar. No, bye. Toma Dios y se sale de la sesión y se cierra todo, ¿no? Bueno, la anécdota chistosa, callada, podríamos decir romántica, porque a muchos les gusta, es que a mi morrito yo lo conozco desde secundaria. Entonces, desde secundaria hemos estado juntos, desde primera de bachillerato hasta actualmente hemos estado juntos, entonces la relación se volvió a seren. Ya con eso podemos decir que tenemos como 10 años de amistad, aproximadamente, y unos, calculándole así, bonito, bonito, sin las adversidades que hemos tenido, yo diría que hubo unos 5 o 6 años de novia, aproximadamente. Dice Cortana, ¿qué pasó, puta madre? Es más seria que mi vida. La relación más seria que conozco que mis decisiones. Pues sí. Tu relación es más seria que como yo me tomo mi jaleo, o sea, ¿entendés? Y esa es la anécdota, y a muchos les parece tierna por lo mismo de que nos conocemos desde secundaria, pero otros sí se quedan de, no mames, güey, ¿cómo aguantas? Muchos sí se quedan pensado de, güey, no te aburres, güey, no. Qué triste porque era lo último. Y jamás tuve su anillo, vale verga, y lo vi en una convención y nunca lo compré, y tenía el dinero, güey. Ay, eso es muy triste. Pero así de, juizbando, sería así el Phantom Heart, y de Waifu, de Waifu tengo varias. Estoy pensando en la más actual. A la verga. Pensando, ¿no? De los muchos animes que estoy viendo actualmente. Pensando, pensando. Ah, se me fue el nombre de esa. Ah, se llama Shizu. Es de un anime que está saliendo, bueno, acabó la primera temporada ya, pero está saliendo la segunda temporada de Nisian. Y básicamente, el anime se llama, bueno, trata básicamente de un acuario. Sí, esta chica es de pelo color azul y realmente le siento que es una persona muy tierna. Y sobre todo, bastante fuerte en lo que es esforzarse en lo que quiere, porque pues básicamente ella quiere recuperar el acuario que perdió de su abuelo. Y quiere seguir preservando lo que es la vida, pues, animal marina. Y básicamente esas serían todas las preguntas, las 21 curiosidades, o tal vez no, acerca de mí. Aparte me hacen a reírte. ¡Eh, güey! Ya me la paso embargada en la oficina, déjame ser feliz aquí, chingada. No. Siguiente pregunta. Eso sería todo por el día de hoy. Antes de que Cortana empiece a ser atacada por Jen, déjenos un comentario o un mensaje. Agradecemos mucho que nos vean en la siguiente Dinámica Random. Nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! Hashtag Sabu. Cortana, vamos a hablar seriamente. Adiós, producción, producción. Vamos a empezar con lo que son 21 cosas que probablemente conocías o no de mí. Cortana, no te escondas atrás de la libreta. Producción no existe. Pero vamos a hablar, bueno, vamos a continuar con lo que es... ¿Qué ibas a decir, Cortana? ¿Qué? Cortana no existe. Cortana no existe. Cinco sodways. Cinco sodways. ¿Son los papás? Cortana no es tu papás. No voy a decir más groserías porque seguramente me van a mutear todo este video de todas las otras groserías. Pero ya saben que así soy. Cortana, deja de buscar el coste. Cortana está buscando el coste. Quienes no conocen... No se ve nada, Cortana. Por eso. Por eso la fondo. Ni siquiera la censura la quiere. Gracias, Luz. Nadie quiere a este personaje. Siguiente pregunta. ¿Sabes qué? Siléciate. Siguiente pregunta. Ya no voy a contestar otras cosas. Saben que me voy de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sálganse todos de Facebook. Ya me enojé.